43, ya tenemos comunicación con Candelario Santana, vicepresidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento. Buenos días, bienvenido, don Candelario Santana. Buenos días, don Edwin, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la oportunidad. Asumo que evidentemente estamos hablando de Candelario Santana, hijo, porque hay Candelario Santana, padre, que es abogado también. Sí, exactamente, Candelario Santana, más que se, mi padre, y también es abogado, claro que sí. Sí, excelente. Oiga, no sabía que existía una asociación de oficiales de cumplimiento. Fíjese, desde el año 2010 estamos, bueno, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento empezó como un ejercicio privado, eran más o menos 10, 15 oficiales de cumplimiento y somos cerca de 400 que estamos abreneados en la asociación. ¿Y están teniendo un evento a partir de hoy? Sí, sí, hoy estamos teniendo, hoy y mañana vamos a tener el Congreso Internacional de Cumplimiento, lo estamos haciendo por séptimo año consecutivo. Realmente este ha sido un año de gran reducido para la asociación, ya que hemos recogido cerca de 800 participantes. Están llegando delegaciones de México, de Guatemala, también están llegando de Colombia, en fin, de muchas partes de Latinoamérica, lo cual nos hace ver la internacionalización del Congreso y, sobre todo, la plataforma en la que se ha convertido nuestro país para diferentes aspectos. Don Candelar Santana, en medio de esto y luego de que muchos panameños, no puedo decir que todos, pero muchos panameños escucharon la lectura del expediente del caso Odebrecht y esa danza de millones que hubo y esa cantidad de movimientos bancarios que hubo, que incluyó bancos en el sistema panameño, muchos, me incluyo, nos seguimos preguntando y, obviamente, nos lo preguntamos por desconocimiento, ¿a dónde estaban los oficiales de cumplimiento cuando eso pasaba? Profesor, realmente hay una mala percepción de la figura del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento se encuentra engarzado dentro de los encarrajes de las entidades bancarias, de las entidades financieras, pero es un empleado más. Entonces, realmente el oficial de cumplimiento no tiene una varita mágica para detener este tipo de situaciones. Lo que puede hacer es, dentro de los procesos, levantar las banderas rojas, dar las señales de alerta frente a sus prometedores de cumplimiento, frente a la gerencia, y son ellos quienes van a llevar a cabo las actuaciones posteriores y quienes, de alguna manera, coadyuvan para la presentación de los reportes de operación sospechosa. Realmente, la figura del oficial de cumplimiento es eso, quien va a levantar las banderas de las señales de alerta, quien va a presentar el reporte de operación sospechosa, por las entidades, y ya le corresponde, pues, a la UAF, que es la unidad de análisis financiero, analizar cada uno de sus reportes y presentar las denuncias correspondientes. ¿No le contesté esta última parte? ¿El oficial de cumplimiento advirtió lo que estaba ocurriendo? No puedo decir lo que pasó al interno de cada una de las entidades, porque obviamente es una información privada y privilegiada de cada una de las entidades, pero los oficiales de cumplimiento habitualmente advierten lo que sucede, se toman las previsiones internas, que muchas veces terminan en la presentación de un reporte de operación sospechosa, y ese reporte va a la unidad de análisis financiero, quien es la que debe activar la parte penal, que entiéndase lo que funciona en la institución donde presentan las denuncias. ¿A quién le advierte el oficial de cumplimiento? Depende de la estructura, puede advertírselo a la alta gerencia, puede advertírselo a un comité de cumplimiento, que está conformado por diferentes personas dentro de la entidad, y son ellos quienes toman las decisiones de la presentación de los reportes de operación sospechosa. Entonces, ahí pudo haber estado el problema, profesor. Quizás. En el gerencio, que está más arriba del jefe de cumplimiento, ¿no? Quizás. Es que realmente el oficial de cumplimiento no es omnipotente. El oficial de cumplimiento está dentro de la estructura, y lo que muchas veces la gente no prevé es una persona que simplemente tiene un salario, trabaja, pero no tiene una jerarquía ni una independencia dentro de las entidades. Conversaba ayer en otro programa que el oficial de cumplimiento en los diferentes sectores ni siquiera tiene una ley que realmente lo proteja o que le designe cuál es su posición dentro de las entidades, salvo el sector del mercado de valores, que sí establece que el oficial de cumplimiento tiene jerarquía, es un ejecutivo clave, tiene independencia y lo protege hasta cierto punto de su estabilidad dentro de la empresa. Los otros sectores, entiendas, el sector bancario, el sector de seguros, no tiene una legislación tan fuerte que indique cómo debe insertarse esa figura del oficial de cumplimiento entre los engranajes de las entidades. ¿Un oficial de cumplimiento puede parar una transacción? En teoría puede parar una transacción, claro que sí, podría hacerlo, pero podría hacerlo de manera, si está así dentro de los procesos de la entidad, si dentro de los procesos de la entidad dice que él tiene que ir a un comité y ese comité tiene que dar las autorizaciones, o ese oficial de cumplimiento tiene un superior jerárquico, posiblemente él no tenga la potestad. Hay otras entidades donde sí tienen la facultad de parar transacciones, pero no en todas. Me parece escucharle, don Candelario, que el oficial de cumplimiento puede poner una denuncia ante la UAF. Presenta un reporte de operación sospechosa ante la UAF. Se presenta a través de la plataforma de la UAF y ellos reciben la información, analizan esa información y ven el mérito de presentar las denuncias ante el Ministerio Público. Y ahí hay un problema, Flor, perdón, hay un problema. Esto es un comentario mío, y no le estoy haciendo una pregunta a Candelario Santana en lo que voy a decir, sino voy a hacer un comentario mío. Creo que sigue siendo un error terrible en el sistema panameño mantener a la UAF dentro del paraguas de la Presidencia de la República. La UAF, entiendo, tiene una razón de ser, Unidad de Análisis Financiero, si mal no recuerdo. Sí, señor. Fíjense lo que nos está diciendo Candelario Santana. El oficial de cumplimiento, si lo considera, puede enviar a través de la plataforma un reporte a la UAF y que la UAF haga la verificación y si encuentra mérito, pone la denuncia ante el Ministerio Público. Exactamente. Pero resulta que el jefe de la UAF, el director de la UAF, es un subordinado del Presidente de la República. Entonces, ahí puede haber una decisión política, y no necesariamente legal, de qué hacer o qué no hacer. Entonces, como que creo que ya llega el momento de que se legisle en cuanto a mantener una estructura como la UAF, pero al margen del plano político que implica por la Presidencia de la República un ente político, como es el órgano legislativo. O sea, hay que darle la independencia, creo yo, pues, la independencia necesaria de la UAF. ¿Te iba a decir, Flor? No, no, le iba a preguntar a nuestro invitado qué tanta responsabilidad tiene el jefe de cumplimiento en los casos, por ejemplo, como los que ya vimos, que pasaron de cantidad de dinero ilícito, que pasó por muchos de los bancos. O sea, ¿cuánta responsabilidad tiene el jefe de cumplimiento en casos como estos? Fíjate, Flor, yo he estado participando como perito en algunos procesos penales donde se le están imputando cargos oficiales de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, el oficial de cumplimiento, lo que primero debe permear en su actuación es hacerlo apegado a los procesos, apegado a la ley, porque si no puede enfrentar cargos penales, incluso por omisión o negligencia en el cumplimiento de sus funciones que pueden acarrear algunos cargos o delitos penales. Entonces, sí hay una responsabilidad en el sector valores, donde yo ejerzo como oficial de cumplimiento, ejercido como oficial de cumplimiento, la responsabilidad es personalísima. De hecho, tenemos una licencia que nos permite trabajar como oficiales de cumplimiento. Hay sectores que no han delimitado esta responsabilidad. Esta responsabilidad en los sectores no financieros, en el sector seguros, no existe porque no hay una norma que diga cuál es la responsabilidad y hasta dónde llega la responsabilidad de su oficial de cumplimiento. En el sector bancario, para que ustedes tengan una idea, la ley llamada acuerdo que rige al oficial de cumplimiento data del año 2000. O sea, estamos hablando de hace 22 años atrás. Entonces, también hay una desactualización normativa que no nos define realmente cuál es la responsabilidad del oficial de cumplimiento, pero esa responsabilidad puede traducirse en varios tipos. Pero hay una responsabilidad laboral. Si la entidad descubre que el oficial de cumplimiento no realizó sus funciones, puede pedirle a una responsabilidad administrativa frente al supervisor, entiéndase la superintendencia de bancos, de seguros, de aseguros, de valores, la de no financieros. Y también hay una responsabilidad de índole penal cuando ya se investiga algún delito y se puede prever la participación o no del oficial de cumplimiento dentro de determinadas conductas. Bueno, creo que va a ser interesante. Ojalá los Candelario Santana u otros miembros de la asociación nos comenten posteriormente las conclusiones de este evento. Claro que sí. Para compartirlo con la sociedad y que, sí, bueno, esto sea parte del debate nacional. La importancia del oficial de cumplimiento en los bancos, por un lado, la explicación. Mire, yo no sabía esto que nos ha explicado Candelario Santana hoy. No lo sabía. Yo pensaba que el oficial de cumplimiento tenía mucho poder y que podía, es que era un parámetro ahí, no me voy a poner un donar más. Es lo que me dice casualmente un oyente aquí. Imaginaba que el oficial de cumplimiento era como un policía carcelario. O sea, pensaba que tenía mucho más poder. Tía un reporte a la UAF, por un lado, o a la gerencia o la junta directiva del banco, es lo que he entendido. Es la que, luego de que el oficial de cumplimiento advierta lo que está ocurriendo, tiene que tomar la decisión de qué hacer o qué no hacer en el banco con esas cuentas. Y para que ustedes tengan una idea, a veces nos enfocamos solo en el sector bancario, pero hay oficiales de cumplimiento ahora en el sector financiero, entiendas, seguros, banca, en la parte de valores, y también hay oficiales de cumplimiento en el sector no financiero ahora mismo. Abogados, constructoras, inmobiliarias, ahora casi todas las empresas a nivel nacional tienen un oficial de cumplimiento, una persona enlace, porque son obligadas por la ley 23. Entonces, sí, es un tema que mucha gente desconoce cómo funciona y qué parte de la docencia que queremos hacer a través de este congreso es precisamente que entiendan la importancia de la figura y cómo funciona la figura oficial de cumplimiento. Don Candelario Santana, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Gracias. Hasta luego y suerte. Gracias. Me amable. Gracias.